Música Música Ernesto Roque Sábato nació en la ciudad bonaerense de Rojas el 24 de junio de 1911. Como es el caso de tantos argentinos, sus padres habían emigrado del sur de Italia a fines del siglo XIX. En busca del trabajo prometido por el gobierno. Ernesto era el décimo de los once hijos varones de Giovanna Ferrari y Francesco Sábato. Quienes vivían en una casa de la calle Roca que hoy lleva el número 269. Esta es la casa de mi infancia. Acá teníamos vestíbulo. Este era el cuarto donde dormía yo en los últimos tiempos, antes de irme a La Plata. Bueno, tuvimos once hijos, todo el mundo lo sabe. Yo fui el penúltimo. Y viví acá hasta que me mandaron al Colegio Nacional de La Plata. Ernesto cree haber sido el preferido de la madre. Había diferencia de edad con sus hermanos mayores y había celos con su hermano menor Arturo. Los dos tenían como misión, a la tarde cuando estaba por caer el sol, la madre instalaba la mecedora o el silloncito de paja en la vereda y los dos chicos se turnaban para peinarla y hacerle las trenzas. Así ella esperaba prolija a su marido. Hasta que nació su hermano menor, Ernesto gozó de la predilección de su madre, única mujer en una gran familia de hombres. Pero luego comenzaron los celos hacia Arturo, a quien quiso ahogar con sus propias manos. Ernesto Sábato siempre recordó su infancia como un periodo oscuro, alejado de la inocencia y la felicidad despreocupada propia de los niños. Era introvertido, no le gustaba jugar y sufría pesadillas y sonambulismo. Como diría, la educación nuestra, la vida nuestra era tan severa, teníamos un padre tan severo, que dos de mis hermanos no aguantaron. Pepe se fugó con un circo a los 18, 19 años. Y trabajó varios años hasta que volvió a casa, aunque mi padre decía que no iba a entrar nunca más acá. Después de Pepe venía Humberto, que también se fue de casa y volvió varios años después. Mi padre con sus hermanos tenía una relación muy, muy intensa. A su manera los amaba, los amaba mucho, no solamente los respetaba. Mi tío Arturo murió hace relativamente poco y él estaba muy mal con eso. El padre, Francisco Sábato, era un hombre humilde que no había recibido instrucción. Educó a sus hijos con severidad, pero detrás de esa aparente rudeza se escondía un corazón generoso. Don Francisco Sábato tuvo una panadería y luego un molino harinero, que le permitieron reunir una pequeña fortuna que destinó a la formación académica de sus hijos. Ernesto Sábato cursó los estudios primarios en la escuela número uno de Rojas. Era buen alumno y le gustaba leer. Desde entonces fue acompañado por dos pasiones que lo marcaron para siempre, la escritura y la pintura. Una tía mía fue maestra de Ernesto y mi mamá siempre me contaba, lo quería mucho mi mamá Ernesto, y siempre me contaba que ya de chico brillaba. Era una luz. Y dice que la hermana, que tendría 22, 21 años, la hermana de mi mamá, que era maestra de Ernesto, que era un chico de escuela primaria, dice que le decía, vos sabes que tengo que estudiar de nuevo, dice, porque ese chico, tengo un chico de Don Francisco Sábato, pero vos vienes lo que es, dice, es una luz. Y me ponen aprietos, dice. Me habla de temas, dice, que yo, me asusta. En Rojas, no había posibilidad de continuar con la educación secundaria. En 1924 partió a la ciudad de La Plata, a donde continuó los estudios junto a sus hermanos. Allí asistió al colegio nacional, transitando una adolescencia gris, dificultosa. Cuando yo llegué acá, era un payucano, como se decía en esa época, un chico de un pueblo de campo, y me sentí muy inhibido por todos los compañeros, de los cuales después fui muy amigo, claro. Pero de entrada me sentí muy inhibido, porque todos ellos se conocían, y yo venía de muy lejos. Ernesto Sábato se sentía solo y confundido, hasta que observó la demostración de un teorema de geometría. La matemática cambió su vida. Fue el descubrimiento de un orden perfecto dentro de su atormentada existencia. El acercamiento a la ciencia es filosófico, es decir, él quiere saber siempre el porqué de todo, y el cómo de todo, y el para qué de todo. Y en un mundo lleno de fantasmas, y de sobresaltos, y de inseguridades, la ciencia parece un buen anclaje. En 1929, Sábato ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de La Plata. El ambiente universitario estaba poblado por militantes políticos de todas las tendencias. Ya en el colegio se había relacionado con grupos anarquistas, y hacia 1930, en pleno auge de la Revolución Rusa, se afilió a la Federación Juvenil Comunista. Tenían 20 años, había que cambiar el mundo y si era posible cambiarlo a trompadas. Mientras el fascismo se afianzaba en Europa, un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu derrocó al presidente argentino Hipólito Yrigoyen. Fue el 6 de septiembre de 1930. Una jornada que terminó con las libertades públicas, y los derechos políticos. Perseguido por la sección especial contra el comunismo, Sábato debió dejar los estudios. En la clandestinidad, con nombre falso, el futuro escritor continuaba con sus actividades políticas. Repartía panfletos y dictaba cursos de marxismo-leninismo. En 1933, fue elegido secretario general de la Juventud Comunista. Vino a la dictadura de Uriburu. Yo pertenecía a un movimiento estudiantil, en el medio de la dictadura. Y tuve que vivir en la clandestinidad, en Buenos Aires. Pero pronto comenzaron las dudas sobre el comunismo y la dictadura de José Stalin. Entonces, los dirigentes del partido decidieron enviarlo por dos años a las escuelas leninistas. Pensaban que una temporada en Moscú podía terminar con sus dudas políticas. Sábato debía pasar antes por Bruselas, donde representaría a las juventudes comunistas argentinas en el Congreso contra el fascismo y la guerra. Allí, conoció la situación de los opositores en la Unión Soviética. Si no te convencían y conseguían una buena declaración en contra de las que habías dicho antes, Siberia era el destino. Y sin dudarlo escapó a París, a donde vivió algunos meses en la pobreza. Durante ese tiempo, escribió La Fuente Muda, una novela que sólo sería publicada en parte por la revista Sur de Buenos Aires. El resto terminó en el fuego, como tantas obras de Sábato. Ernesto Sábato regresó a La Plata en 1936. Allí lo esperaba Matilde Kuminski, una joven de 17 años, a quien había conocido antes de ir a Europa en uno de sus cursos de marxismo. Matilde pertenecía a una familia de judíos ortodoxos que había llegado a la Argentina escapando de los pogroms europeos. Se conocen en la casa de unos amigos comunes y parece que fue un sobresalto a primera vista. No sé si un amor a primera vista, pero un sobresalto a primera vista seguro. Que se convierte rápidamente en un amor avasallador a punto tal que a los 17 años Matilde se escapa de su casa para irse a vivir con Ernesto que estaba clandestino porque en esa época todavía era un joven comunista. Y a través de la autorización de un juez de menores se casaron y se instalaron en un pequeño cuarto de la calle Potosí. Poco después, se trasladaron a la casa familiar de los Sábato. El 25 de mayo de 1938 nació Jorge Federico, el primer hijo del matrimonio. Ernesto Sábato continuó con sus estudios y en 1938 concluyó el doctorado en física. Poco después obtuvo una beca para investigar las radiaciones atómicas en el laboratorio Joliot-Curie de París. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar en su interior. Cada vez se sentía menos atraído por la ciencia a la que consideraba abstracta y carente de humanidad. Acá hacíamos astrofísica. Este es el reflector, el telescopio reflector. Y yo creo que me quería intentar para no abandonar la física porque no hay nada más lindo que la soledad en un observatorio de noche. Se trabaja siempre de noche, claro. Pero no lo lograron. Así que ahora esto es una simple visita de recuerdo. Yo estaba destinado, ya daba decidido abandonar la ciencia para siempre. Sábato partió a Francia con su familia. Tenía la obligación de cumplir con la beca otorgada por el laboratorio Joliot-Curie. Pero París ofrecía otras atracciones, como la literatura y la pintura, que empezaron a embriagar sus sentidos y cambiar su personalidad. Desde su departamento en la Rue Semerard, Sábato partía cada mañana hacia el laboratorio. Por las noches, paseaba por Montparnasse y se detenía en Café Ledon, un enclave literario que reunía a poetas surrealistas como André Breton. Trabajó en el Instituto Curie, hizo sus trabajos de investigación científica y se vinculó mucho con el mundo de los surrealistas en los años 30 antes de la guerra, antes de la guerra mundial. Y entonces es para él, digo, un poco Francia es, eso me lo explicó, me lo dijo varias veces, que es como las dos partes de su personalidad, ¿no? Su mundo diurno, que era la investigación, el trabajo científico con los investigadores y todo eso, y su mundo nocturno, que era todo lo que conoció con la frecuentación de Montparnasse de los pintores y de los escritores. Antes de la guerra trabajaron los teóricos curí y me hice amigo porque me subyugaba al surrealismo de los surrealistas de aquel tiempo, que eran todos desconocidos, Bifredo Lamm, Mata, Domínguez, y nos reuníamos de noche en la, en un café surrealista. Ahí discutíamos hasta, a veces, hasta el amanecer, ¿no? De todos ellos, el recuerdo más terrible que tengo y más hermoso también es el de Domínguez. Domínguez era un hombre muy alcohólico, pero muy generoso. Fue él que cuando vio unas pequeñas cositas que yo dibujaba o pintaba, me dice, ¿por qué no dejas todas esas pavadas del laboratorio que él y te pones a pintar? Bah, no me reí, claro. No sabía que un día terminaba haciendo eso. Con el surrealismo, Ernesto Sábato descubrió zonas oscuras en la realidad del ser humano y del arte. Frente a la objetividad de la racionalidad científica, se erigía ahora la irracionalidad surrealista. Esto le produjo una gran crisis existencial que tiñó todos los aspectos de su vida. Sábato se involucró con una aristócrata rusa que provocó el alejamiento de Matilde, quien regresó a Buenos Aires con su pequeño hijo. No sé por qué razón los Sábato, Matilde y Ernesto solo tuvieron dos hijos, porque eran, a pesar de las frecuentes transgresiones de Ernesto de las cuales Matilde fingió no darse cuenta nunca, eso puede haber sido un rasgo de sabiduría, porque en realidad el amor de la vida de Ernesto fue Matilde. La relación entre mis padres era una una relación muy, muy, muy intensa, muy simbiótica, era muy uno. Mi madre era la que trabajaba de sostener no solamente a la familia sino a mi padre. Sábato tenía conceptos bastante personales de instituciones como el matrimonio, la familia y la educación. consideraba que la forma natural de las relaciones era la poligamia, una perspectiva que puso a su matrimonio al borde del colapso. Su hijo Jorge no asistió a la escuela porque Sábato y su esposa Matilde organizaron sus propios estudios. A mí me crió mi madre, la que se ocupaba de todo era mi madre y mi padre daba mandatos de vez en cuando algunos cercheros otros absurdos. Cuando regresó a la Argentina en 1940 Sábato trabajó como profesor. Eran trabajos ocasionales, simples obligaciones causadas por la inercia y el hábito. Sábato ya se sentía atraído por la literatura y en 1941 publicó un artículo crítico sobre La invención de Morel la fantástica novela de Adolfo Bío y Cazares. La crítica llegó a manos de Pedro Enrique Sureña quien había sido profesor de Sábato. Enrique Sureña le propuso colaborar con Sur, una revista literaria que influyó sobre varias generaciones argentinas al difundir a los escritores más importantes del mundo. La revista había sido fundada en 1931 por la escritora Victoria Ocampo en cuya casa se reunían los más altos exponentes de las letras argentinas. Yo sabía que Sábato era un admirador de Borges porque obviamente pertenecía a una generación anterior. Habían tenido diálogos literarios en la casa de Victoria Ocampo de Silvina Ocampo sobre todo que era la mujer de Bío y Cazares y juntos habían formado una especie de grupo de tribu. Dos universos se enfrentaban en el interior de Ernesto Sábato la ciencia y el arte. Esta crisis existencial lo acercó a la idea de suicidio una tendencia que se apaciguó en 1943 cuando abandonó las matemáticas y la física para dedicarse a la escritura. Todas las coqueteos con la muerte con el suicidio de mi padre yo jamás se los creía en serio digamos me parecía más una actitud romántica pero no como se le dice ahora romántica de los románticos ¿no? Más una idea literaria que una idea de vida. Sus pensamientos acerca de la ciencia el arte y la filosofía se cristalizaron en el primer libro de Sábato Uno y el Universo terminó de escribirlo en un pueblo en las sierras de Córdoba el Pantanillo donde se retiró con su familia buscando un ambiente tranquilo. Uno y el Universo se publicó en 1945 y Sábato obtuvo el primer premio de prosa de la Municipalidad de Buenos Aires poco después recibió el gran premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores Para entonces Ernesto Sábato había regresado a Buenos Aires a donde se instaló con su familia en la localidad bonaerense de Santos Lugares Allí el 15 de febrero de 1945 nació Mario el segundo hijo del escritor Urgido por el dinero con una familia que mantener Sábato retomó sus clases realizaba traducciones al francés y escribía artículos en el matutino conservador La Nación Pero no todo iba a ser tan tranquilo para Sábato Juan Domingo Perón ya estaba en el poder y la sociedad argentina empezaba a fracturarse en dos partes Sábato cuestionaba al líder popular y el gobierno forzó su renuncia de las cátedras universitarias no le perdonaba su pasado vinculado a la Federación Juvenil Comunista aunque hacía mucho tiempo que había dejado de soñar con una revolución marxista-leninista Y cuando decide renunciar por discrepancias con el peronismo en su política universitaria queda en la lona lona-lona queda en la lona como para vender diccionarios enciclopedias británicas para hacer traducciones del idioma que le pongan delante en esa época y aún poco después hasta que se empiezan a vender realmente sus libros que hoy le permiten vivir con confort las reuniones en lo de los Sábatos significaba que tenías que llevar todo salvo cuando Matilde se jugaba en una invitación a comer trip a la mod de Caen que era guiso de mondongo fue entonces que Julian Huxley primer director de la UNESCO le ofreció un puesto en París con un salario respetable en 1947 Ernesto Sábato viajó solo a Francia pero renunció dos meses más tarde a su cargo oficial el trabajo lo desviaba de su objetivo primordial que era dedicarse a la literatura aprovechó su estadía en Europa para visitar Italia y Suiza mientras comenzaba a escribir El túnel su primera novela y fue un libro que causó sobresalto en Argentina porque Sábato ya estaba instalado como un científico inteligente profundo simpático con sentido del humor que había escrito Uno y el Universo y en ese plano lo consideraban lo aceptaban sus colegas pero tenerlo como integrante del grupo de los literatos no los hacía muy felices a todos de modo que causó un poco de sobresalto por de pronto fue muy difícil para él conseguir editor tuvo que pagárselo un amigo porque ningún editor quiso arriesgar en publicar arriesgarse publicando una novela de Sábato en 1948 tras cobrar los gastos de imprenta Sur editó El túnel era un relato en primera persona de un artista tímido y paranoico que asesinaba a su amada en un acto desesperado Sábato en esta novela reflexionaba sobre las pasiones los celos la locura y la soledad del hombre contemporáneo a diferencia de lo que pensaban la mayoría de los editores argentinos el túnel impactó en las librerías y se transformó en un best seller fue traducido al inglés al italiano al francés al alemán y al japonés su autor comenzó a ser conocido como una inquietante figura literaria Ernesto Sábato había dado el primer paso hacia la consagración artística Ernesto Sábato había escrito con éxito El túnel su primera novela pero pasaba dificultades económicas entonces además de sus colaboraciones periodísticas debió vender la enciclopedia británica Sábato se había sentido siempre atraído por el lenguaje cinematográfico aunque figuraba con seudónimo en 1946 había escrito junto a su amigo Helen Ferro el guión de la película El tercer huésped protagonizada por Pepe Iglesias en 1952 el cineasta León Klimovsky llevó al cine una adaptación del túnel y Sábato escribió el guión cinematográfico En septiembre de 1955 un golpe de estado derrocó a Juan Domingo Perón colocando a las fuerzas armadas en el poder El régimen militar a cargo del general Pedro Eugenio Aramburu prohibió al peronismo limitó las libertades políticas y derogó la legislación laboral que beneficiaba a trabajadores fabriles y peones rurales ese año Sábato asumió la dirección de la revista Mundo Argentino por poco tiempo renunció a su cargo luego de que la publicación fuera intervenida por el gobierno militar cuando la revolución libertadora se producen los fusilamientos y donde se denuncian los fusilamientos es el mundo argentino es decir bajo la dirección de Sábato y con clara conciencia de Sábato de que eso podía significar alguna dificultad como que le significó y perdió la dirección a pesar de haber sido opositor a Perón Ernesto Sábato publicó el otro rostro del peronismo y el caso Sábato dos ensayos en los que denunciaba las persecuciones del gobierno en 1958 fue elegido presidente argentino Arturo Frondizi un político de origen radical que llegó al poder a través de un pacto secreto con Perón Frondizi nombró a Sábato como director general de relaciones culturales en la cancillería argentina pero un año más tarde el escritor renunció por la política económica de Frondizi que empezaba a inclinarse hacia los planes de ajuste y la privatización de las reservas petroleras Sábato se alejó de la vida política y se refugió en su casa de santos lugares allí comenzó a escribir su novela emblemática sobre héroes y tumbas de compleja estructura dentro de la novela se desplegaban cuatro relatos que a su vez contenían otros episodios menores la historia de amor entre dos jóvenes psicológicamente opuestos y la vida de la familia Olmos servían al autor para indagar en la interioridad de la sociedad argentina en sus sueños y sus pesadillas cuenta una Buenos Aires que está todavía porque es el espíritu cuenta lugares como el parque les ama lugares como la boca donde yo nací y por supuesto que siento entrañable esos callejones del riachuelo esos cafetines de la década del 40 del 50 que Sábato va contando y además los personajes como incluso ese Borges fantasmal y ciego que pasa por las páginas del libro de algún modo tocado por esa admiración secreta que Sábato sentía por Borges mientras estuvo distanciado Sobrehéroes y Tumbas páginas memorables ambientado en Buenos Aires entre mayo de 1953 y junio de 1955 el relato principal de Sobrehéroes y Tumbas se entremezcla con episodios de la historia de la República Argentina como la muerte del general Juan Lavalle ocurrida en 1841 la novela incluye el increíble relato titulado Informes sobre ciegos narrado por el protagonista Fernando Vidal Olmos quien vivía una suerte de descenso a los infiernos en 1979 Mario Sábato hijo de Ernesto filmaría El poder de las tinieblas una película basada en el informe sobre ciegos ¿Cómo fue trabajar con papá? Bueno no fue no fue yo no trabajé con mi padre no lo dejaba entrar es la mejor manera de trabajar con él si te lo podés permitir por ejemplo siendo hijo Ernesto Sábato siempre se caracterizó por su aguda autocrítica y después de releer su novela más importante estuvo a punto de prenderla fuego y esparcir sus cenizas su mujer se lo impidió Ernesto es reticente a mostrar su obra antes de ser publicada y es igualmente reticente a publicarla no le gusta nada el cuento de que todo termina impreso y perdura yo creo que en el fondo hay una cierta no diría inseguridad no es la palabra pero como reticencia y si no soy tan talentoso como andan diciendo por allí y alguien lo descubre en 1961 Sobre héroes y tumbas fue publicada por la compañía general Fabril Editora la perspectiva que asume sobre la historia de la Argentina y los temas filosóficos que abordaba transformaron a Sobre héroes y tumbas en una obra elogiada en todo el mundo en la década del 60 mientras se vivía el boom de la literatura latinoamericana protagonizado por Gabriel García Márquez Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa Sábato continuaba con su producción ensayística y miraba de reojo desconfiado a sus colegas más famosos en 1963 publicó El escritor y sus fantasmas donde exponía sus ideas acerca de la ciencia el arte el surrealismo y la literatura al año siguiente cuando nadie lo esperaba el gobierno francés le otorgó el título de caballero de las artes y las letras por su labor literaria la obra de Sábato no sólo impactaba en las librerías sino también entre los compositores y cantantes más importantes de la Argentina en 1965 se editó el disco Romance de la muerte de Juan Lavalle con textos recitados de sobre héroes y tumbas y música de Eduardo Falú este es el romance de la muerte de Juan Lavalle en 1974 Ernesto Sábato publicó su tercera y última novela Abadón el exterminador era un texto apocalíptico en el que se advertía el mal de la sociedad moderna disfrazado de confusión y separación el mismo Sábato era un personaje de la novela sus fantasmas personales se cruzaban en un escenario donde se jugaban los dramas del destino personal y colectivo en esta novela reaparecerían sus principales obsesiones literarias la idea del destino el héroe que tiene una misión que cumplir la salvación mediante la búsqueda de la libertad y el artista como redentor definiría la literatura de Sábato como una literatura muy al margen o muy atípica dentro de las letras latinoamericanas muy influenciada por el surrealismo francés en lo que es la parte de dejar el inconsciente o el subconsciente fluir y expresarse y la visión de un mundo que no tiene solución o que no tiene esperanza sino por el arte para que no quedaran dudas de que se trataba de su última novela el autor incluyó en Abadón la visión de su propia tumba con un epitafio Ernesto Sábato quiso ser enterrado en esta tierra con una sola palabra en su tumba paz por esta novela edición la visión de su propia historia en la vida de su propia historia en el túnel sobre héroes y tumbas y Abadón Sábato expresó todo lo que pensaba y sentía de la condición humana a la que consideraba tan misteriosa y frágil como un sueño para él la tarea de escribir era una necesidad vital que nunca debía supeditarse a los intereses económicos fiel a su personalidad autodestructiva Sábato consideraba a sus libros creaciones desagradables y por ese motivo había impedido que sus hijos los leyeran cuando eran pequeños que yo empecé a leer en serio a los 14 o 15 años este pero pasó bastante literatura antes de que que llegara mi padre digamos que yo creo que le han pasado dos años ya de lecturas muy intensas hasta que desembarqué en Sobreros y Tumbas a mediados de 1970 cuando el boom de la literatura latinoamericana había bajado su impacto en las marquesinas la crítica reconsideró la obra que ya habían redactado Sábato y Jorge Luis Borges eran dos escritores que convivían entre las antípodas y las coincidencias tenían distinta formación ideológica pero profundas similitudes respecto a la existencia del ser humano los dos habían sido de algún modo antiperonistas pero también de algún modo habían sido antiperonistas por distintos motivos y con distinto énfasis esta contrastante relación personal quedó registrada en un agudo libro titulado diálogos que compartieron Sábato y Borges al responder las preguntas del escritor Orlando Barone fue la primera vez y la única que se encontraron sistemáticamente en algunas jornadas de aquel verano del 74 y del 75 a veces Sábato se molestaba porque Borges con su ironía y su mordacidad relativizaba las cuestiones dramáticas que Sábato quería imponer al diálogo esto se nota en el libro yo lo manejo de algún modo hubo momentos de tensión había un había un hilo conductor que era hablar sobre todas las cosas menos sobre la política el 24 de marzo de 1976 una junta militar derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón fue el comienzo de un régimen de terror que terminó con la vida de 30 mil personas dos meses después del golpe de estado Ernesto Sábato fue invitado a almorzar por el general Jorge Rafael Videla jefe del ejército y uno de los máximos responsables de la represión ilegal que por entonces azotaba a los argentinos Sábato aceptó la invitación y llegó a la Casa Rosada junto a Jorge Luis Borges el padre Leonardo Castellani y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores Horacio Ratti el episodio ese digamos que menean tanto alguna gente tuvo más importancia por este meneo que el que en sí mismo tuvo aunque el momento yo me acuerdo así perfectamente que papá consultó no solamente con nosotros dos sino con mucha gente este si había que ir o no era un momento muy difícil juzgar esos momentos con la perspectiva histórica no era habitual que dos escritores como Sábato y Borges concurrieran a la Casa de Gobierno en ese entonces Julio Cortázar estaba prohibido la televisión sólo mostraba desfiles militares y el régimen había estudiado la posibilidad de censurar a los Beatles en ese momento mucha gente creía por ejemplo que había sectores demasiado muy enfrentados en ejército sectores dentro de la locura más razonables que otros creo que fue un error pero visto desde ese momento no 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 parecía un error en todo caso nos equivocamos muchos Ernesto Sábato nunca aclaró lo que había sucedido durante la reunión con Videla para el escritor es un tema tabú una sombra que el tiempo aún no disipó yo no sé en qué medida lo hablamos explícitamente en términos de arrepentimiento hablar de arrepentimiento con Sábato no es fácil hacia 1979 la vida de Sábato empeoró notablemente y los médicos le prohibieron leer y escribir la ceguera había sido un tema recurrente en sus tres novelas y como una autoprofecía cumplida esa enfermedad tantas veces mencionada le cambiaría la vida para siempre a partir de entonces decidió dedicarse a la pintura lo que significó el regreso a la pasión de su infancia yo no creo que nadie le haya prohibido eso no creo que nadie le haya prohibido nada nunca papá a lo mejor le recomendaron papá es muy exagerado cuando quedé mal de la vista no podía seguir escribiendo y es lo que estoy haciendo ahora para los expertos las obras pictóricas de Sábato deberían incluirse dentro de la corriente expresionista un movimiento artístico surgido en Alemania a comienzos del siglo XX Ernesto Sábato Ernesto Sábato pintaba lo que su instinto y su inconsciente le dictaban así reaparecieron los fantasmas las pesadillas los espectros y los seres atormentados de sus libros tras siete años de régimen militar la democracia regresó a la Argentina el 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió como presidente y días más tarde convocó a Sábato para que encabezara la Comisión Nacional de Desaparición de Personas CONADEP una entidad estatal creada para esclarecer los crímenes de la dictadura Sábato aceptó rápidamente y trabajó más allá de sus propias energías en algún momento cuando el propio Sábato en el prólogo dice esto fue la experiencia de la CONADEP fue un descenso a los infiernos evocando un poco al Dante a Dante Alighieri yo creo que encontró justo lo que nos pasaba a todos aquellos que ya teníamos un hábito durante la propia dictadura de recibir testimonios conmovernos destrozarnos y volver a salir y aquellos que siendo solidarios no lo habían tenido ese impacto a diario esto le pasó a Sábato como le pasó a todos los demás el 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entregó su informe final que se editó en un libro titulado Nunca Más Sábato escribió el prólogo en nombre de la seguridad nacional miles y miles de seres humanos generalmente jóvenes y hasta adolescentes pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal la de los desaparecidos palabra triste privilegio argentino que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo la democracia de Alfonsín marcó una etapa floreciente para Sábato el escritor era premiado en todo el mundo por sus novelas y ensayos Italia Francia Alemania Israel Colombia y en 1984 el rey Juan Carlos I le otorgó el premio de literatura Miguel de Cervantes la máxima distinción de las letras hispanas Sábato sabía que había llegado a la cumbre de su carrera literaria Sábato permanecía en su casa de santos lugares trabajando en compañía de su familia allí lo visitó el fotógrafo Eduardo Longoni en 1991 el escritor cumplía entonces 80 años y el diario Clarín quería hacer una nota especial de este encuentro nacería la idea de un libro un recorrido fotográfico por la vida de Ernesto Sábato iba con varias lecturas previas y con la idea de alguien un tanto osco antipático y lejano y me encontré con un señor que bien podría ser haber sido mi abuelo durante cuatro años Longoni retrató a Sábato en su casa en su estudio y recorrió con él los sitios de Buenos Aires que habían servido de escenario para sus novelas me acuerdo un día que él me había insistido mucho con ir al parque Lezama que era un lugar que hacía mucho que no recorría y que bueno es el lugar de Sobreros y Tumba es el lugar preponderante y fuimos una mañana de julio que hacía como 5 grados bajo cero yo decía primero yo no podía agarrar la cámara del frío que hacía decía en cualquier momento se me va a morir aquí en el parque pero él insistió y recorrimos el parque y recorrimos la boca barracas y estaba absolutamente sorprendido de lo que había cambiado el escritor nunca había creído en Dios todavía le pesaba su formación marxista sin embargo por pedido de su esposa Matilde aceptó bautizarse y luego contraer matrimonio en una ceremonia secreta que oficiaron dos influyentes monseñores de la Argentina el 21 de diciembre de 1990 en su casa de santos lugares Matilde y Ernesto prometieron frente a Dios quererse para toda la vida fue una cosa consultada fue más un gesto hacia mamá porque mamá como yo te decía antes mamá era judía pero muy cristiana y se bautizó de de grande entonces era como como una asignatura pendiente como se decía antes hacia mamá la rutina del artista no cambió tras el casamiento al contrario todo siguió como entonces Matilde a su lado sufriendo de arteroesclerosis la tela esperando sus grises conocidos y los libros de su formidable biblioteca poniéndose amarillos a fuerza de esperar a un lector que nunca llegaría pero esa rutina una mañana de 1995 estalló en mil pedazos Jorge su hijo mayor había muerto en un accidente cuando regresaba de la costa atlántica a Buenos Aires Sábato quedó inmóvil ante la noticia y no tuvo fuerzas para asistir al entierro jamás volvió a ser como antes papá la muerte de Jorge lo demolió y bueno no hubo que organizar todo en aquel momento y decírselo a papá fue muy duro muy 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 duro no se repuso nunca de eso Sábato sabía que la muerte lo rondaba no esperaba el destino de su hijo Jorge pero ya percibía la tragedia personal cuando miraba a Matilde pequeña deambulando por la casa de Santos Lugares en 1998 murió el amor de su vida Matilde tenía 82 años y lo dejó solo para siempre la muerte de mamá fue mucho más anunciada mamá se estuvo muriendo muchos años este así que no fue un dolor menor pero fue un dolor más extendido y finalmente una liberación desde principios de 1990 Sábato se concentraba únicamente en pintar y sus cuadros viajaron a Madrid Barcelona y París la crítica no fue pareja pero a él no le importó se sentía vivo con proyectos así fue como se embarcó en un documental que dirigiría su hijo Mario se trataba de una historia del tango una de las grandes pasiones de Sábato que en la Argentina se llamó Al Corazón el escritor narraba una historia que lo reencontraba con su pasado literario y sus permanentes obsesiones existencialistas cuando el siglo XX terminaba Sábato decidió regresar a sus primeras artes en 1998 publicó Antes del Fin un libro al que consideró su testamento literario con esta máquina estoy ahora escribiendo tratando de escribir el libro que he titulado después de vacilar mucho Antes del Fin título un poco funerario es un libro dominantemente emocional escrito de una manera espontánea sobre los problemas que me atribulan en estos momentos sobre el mundo sobre el país sobre la ecología sobre el sentido de la existencia todo esto puede parecer muy pretencioso pero bueno es lo que necesito escribir Cuando parecía ya terminada su carrera literaria en junio de 2004 Sábato sorprendió a sus lectores con la publicación de un libro de crónicas de viaje España en los diarios de mi vejez un libro íntimo y personal como dijera su autor en el que abundan las reflexiones acerca del mundo la humanidad la vejez y aquel querido país que Sábato visitó tantas veces desde 1960 Es un hombre muy conmovedor porque creo que es una persona que sufre realmente que tiene una visión de la vida es ajeno de cierta manera a la felicidad porque es demasiado lúcido o tal vez es muy pesimista y eso es su manera de ser Yo diría que Sábato a nivel de amigo sobre todo cuando lo compartíamos en el taller tenía rasgos de humor sorprendentes para ese Sábato casi siempre ese ejejunto y dramático al que las fotografías han calado muy hondo en ese perfil que es el dominante en él Sábato tiene una visión ensimismada de sí mismo transmite siempre un intenso dramatismo que es relativo en su vida ha tenido una buena vida Ernesto Sábato el acongojado creador de mundos inciertos y oscuros vive recluido en su casa de santos lugares la pintura es su vida y sus libros apenas un recuerdo una huella del pasado que para él transcurrió en otra época y dimensión la historia dirá que estaba equivocado que el túnel sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador ya pertenecen al trascendente legado que dejó la literatura fantástica del siglo XX que se busquen y suscuros y suscuros Gracias por ver el video.